Saludos fraternales de Cora, mis mejores deseos, a todos los hermanos y hermanas que se están relacionando con este evento del 38 aniversario del World Teacher Trust Global y el nacimiento, el 39 cumpleaños que celebramos en Europa. El World Teacher Trust Global se formó a las 5 de la tarde en Ginebra, el 27 de agosto, en el año 1983. Es un suceso que tuvo lugar con el maestro y conmigo. Es un suceso de tres años porque en el 81 y en el 82 y en el 83 el maestro y yo mismo en el 81 cuando acompañé al maestro, el maestro dijo, ahora tú estás viniendo y todos los grupos relativos al maestro Yuval Kuhl querrán relacionarse con nosotros. Es lo que él me dijo. Yo nunca le pregunté ni le cuestioné nada de lo que el maestro decía. Yo me lo tomaba como simple información y el suceso sucedió de esa manera en todo el globo, que los grupos se relacionan con el maestro que los grupos se relacionan con el maestro Yuval Kuhl y los grupos con la sociedad teosófica también y los grupos relativos a los seguidores de Jesucristo y María y los grupos relativos al conde San Germán. En todos estos años, en estos 40 años, ellos se han reunido porque ese es el plan de la jerarquía. Desde el 72 al 76, los tours del maestro Yuval Kuhl por Europa solo se relacionaban con los grupos antiguos de la sociedad teosífica, que eran mucho más mayores que él y que no podían relacionarse con los principios. Así que lo paró en el 76 y lo volvió a reiniciar en el 81. Incluso me mandó a Lusis Truss, donde yo hablé, en Inglaterra y en Ginebra. Y finalmente, en el 83, en estos tres años, hubo grupos que estaban conectándose y el maestro estaba feliz. En el 83, cuando aterrizamos primero a Roma y fuimos a Venecia, el maestro dijo, ahora que el trabajo está funcionando, tenemos que compartir las enseñanzas. Al 50 al 50%. Y yo le dije, yo estoy bien instalado, trabajando detrás de usted. Usted estará en el estrado y yo estaré detrás de usted. Esto sucedió durante esos años, pero dijo, esto ha sucedido, pero es hora de que tú ya empieces en el estrado y que lo compartamos. Y no soy yo quien lo decide, tiene que ser así. Esto fue en el año 83, que por fin, las situaciones sucedieron y yo tuve que tomar el papel de un maestro. Y en el 83, incluso cuando estábamos en Ginebra, Rudolf Steiner, que era el que organizaba los grupos, en el 81 y 82 y en el 83, él tenía buenos contactos con muchos grupos en Europa. Y él nos invitó, invitó a grupos de diversas partes de Europa e incluso de América. Y de esto formó un gran consejo de la World Teacher Trust. Así que el evento finalizó. Tuvimos una cena agradable india en un restaurante de Ginebra. Era un sábado. Y en aquellos días yo ayunaba en sábado. Así que dijo, por favor, excusadme de la cena. Estaré con vosotros tomando algunos zumos, pero no comida como tal. Después, cuando esto finalizó, el maestro Ike y yo, cuando nos retiramos a nuestra habitación, él me preguntó cuál es el futuro de este World Teacher Trust. Y yo sonríe y le dije, sonríe y le dije, se consolidará. Y dijo, hay grupos genuinos que se han unido, pero aquellos que se relacionan con el maestro, si viví la síntesis, permanecerán. El resto, poco a poco desaparecerán. Porque el gran maestro que está detrás del trabajo es el maestro Ike y él hará que los grupos se formen, se deformen, algunos se unan, algunos aparezcan, otros desaparezcan. Algunas luchas habrán allá, pero al final el grupo sucederá porque tiene que suceder. Y así es como empezó todo, en Ginebra, en un sábado, el 27 de agosto. Aquellos eran los tiempos donde el maestro Ike, sus dimensiones no eran conocidas todavía en Occidente. Solamente el único interés que tenía era que un maestro venía de India y era muy atractivo y magnético y traía muchísima sabiduría antigua. Y también se refería a los maestros de la sociedad teosófica y al maestro Yuval Kuhl. Y el maestro también daba muchísimas clases de homeopatía y ayurveda. Porque todo empezó en cuestión de tres años para poder tener buenos recuerdos. Y después un gran plan fue visionado para el 84, 1984, donde el maestro, donde se le pidió que estuviera seis meses en Europa, seis meses en India y seis meses en Europa. Así que el maestro me pidió, ¿cuándo será posible para ti acompañarme seis meses? Porque en aquellos tres años, 81, 82, 83, yo acompañaba al maestro durante tres meses. Tres meses fuera de India, tres meses en India y nueve meses en India ocupándome de los trabajos que yo tenía en relación con mi profesión y en relación con el World Teacher Trust. Le dije al maestro, yo podré venir por tres meses, pero no más que eso. Entonces, él dijo, es mejor que Mr. Kumar venga los tres segundos meses. Los tres primeros traeré a otro secretario y los segundos tres meses será Mr. Kumar quien vendrá. Y él redondeará las cosas y organizará el plan. Esas eran las ventajas. Así fue decidido en Múnich. Pero entonces, en el 84, un milagro, un milagro sucedió. Y digo milagro porque hasta ese día, yo no sé por qué el maestro tuvo que marcharse. Durante esos seis meses, el maestro Ike dejó el cuerpo. Incluso ahora, yo tampoco entiendo por qué fue así. Y cuando él dejó, partió, él partió desde Radhamadabam. Fue muy insistente de que él debía partir de Radhamadabam. Tomó mi mano en su mano y se aseguró de que continuara el plan. Es una gran tarea y siempre he sabido que puedo viajar en trajes mucho más grandes de los que puedo llevar. Mi padre partió cuando yo tenía 21 años y tuve que asumir todas sus responsabilidades y tuve que ponerme sus zapatos. Siempre llevo zapatos más grandes. Después, cuando yo tenía 27 años de edad, mi socio como asesor financiero también partió. Siempre tuve que llevar zapatos mucho más grandes, los de mi padre, los de mi socio y los de maestro Ike ya eran muy grandes. Nunca he caminado con mis zapatos. Y no puedo imaginarme qué difícil es caminar en los zapatos que son mucho más grandes que vuestra talla. Pero siendo un hombre de voluntad, como todos sabéis, yo empecé y empecé a hacer y encontré tantos grandes hermanos y hermanas en todo el globo. En todo el globo. Puedo sentir la satisfacción de ganar tantos hermanos y tantas hermanas que profundamente se han relacionado conmigo. No solamente de afuera, sino también en India. En India somos, hay 40 grupos, grandes grupos. Y también hay muchos que se relacionan de corazón conmigo. Y en Occidente, no puedo explicar cómo vosotros os habéis devocionado al trabajo y también al maestro. Vuestro amor a la sabiduría es una rueda y el amor es un ala. Y el amor al maestro es otra ala. Y los dos son muy fuertes. Y los mensajes que yo recibo me dan gran satisfacción. De que incluso en vidas futuras continuaremos teniendo la relación. Continuaremos. Eso es de lo que yo estoy confiado. Que continuaremos trabajando en el sendero de la jerarquía. Sea en India o sea fuera. Porque encontraremos ese alineamiento con la jerarquía. Y la jerarquía es lo que hemos representado. Porque la jerarquía viene de Krishna, Sanat Kumara y Maitreya. Y después, Maru de Bapi. Y después, Yualkul, San Germán. Y después, Jesús, el Cristo, María. Y después, Blavatsky y Mastrike. Y después, tenemos el men. Así es como tenemos la... Y todas las enseñanzas de todos los miembros de la jerarquía son invariablemente dadas en todos estos seminarios durante 65 tours. Aparte de esto, las enseñanzas han sido dadas relativas a cuatro maestros muy grandes como Kapiles, Sanat Kumara, Adi Shrava y también 6 o 7, Datatreya. Todo lo que es relevante para la evolución humana. Todos los maestros que se han relacionado con la revolución humana y las enseñanzas globales es lo que hemos estado... Con lo que nos hemos estado relacionando todos estos años. Y nosotros sentimos realmente plenos porque, gracias a los maestros, porque nos hemos relacionado con los maestros y con sus enseñanzas. Y la confianza global o el Global Trust, que tiene la sede principal en Suiza, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para que sobreviva. Porque los grupos son muy grandes y muy fuertes en otros países europeos y también en Argentina, en América Central y en América. Si veis los lugares donde el Global está localizado, he sentido que muchas veces ¿para qué tenemos una organización global? Porque cada grupo es mucho más grande y mucho más activo en servicio, en estudio de las escrituras, en traducir las enseñanzas, en imprimir los libros, en todas las actividades, los grupos, más que Suiza, sin duda, son mucho más fuertes. Incluso hoy en día, así es el caso, el lugar donde hemos establecido que Suiza, Ginebra, como el Trust Global, solamente por un sentimiento lo he mantenido durante muchos años, que Masterique lo fundó. porque Masterique lo fundó, lo fundó. Y porque él, él mismo expresó una duda en la forma en que fue fundado, porque no fue de acuerdo a su gusto completo, porque fue hecho como si fuera, como si él y yo estéramos en la cosa, pero aunque él era el presente, pero sin embargo Masterique lo fundó. Por eso, esa es mi dedicación al maestro. Yo tengo que asegurar al maestro que continuará ahí. Y cuando el maestro pasó, en marzo de 1984, seis meses después de la fundación, después hubo una reunión de emergencia para qué hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que dirigir esto, cómo serán los grupos de la World Teacher Trust, porque se había fundado muy reciente, porque era un niño, un bebé de seis meses y había gente, algunos de Bélgica, algunos de Ginebra, otros de Alemania, y se les pidió a todos que permanecieran en la World Teacher Trust. Así que en septiembre, yo y el hijo del maestro, Anantakrishna, fuimos. Ellos querían ver cómo era. Ellos me conocían a mí en el 82 y 83, yo enseñé el significado de Bíblica a todos los grupos que estaban, y también les enseñé los Yoga Sutras a instancia del maestro, porque él encontraron mucho más fácil relacionarse conmigo que sabía más, para poder conocer más en detalle, después de las enseñanzas del maestro. El maestro enseñaba de 9 a 11 y cuando daba consultas, los grupos se reunían alrededor mío y me pedían detalles de la charla del maestro. Así es como fue funcionando. Así que, ¿qué sucedió en 84? Cuando yo fui allí, yo enseñé el Sri Sultam, durante 14 días y Anantakrishna habló de los principios ayurvédicos por la tarde. Así que al final del seminario tuvimos una reunión y ellos pidieron que cualquiera de nosotros dos fuera el presidente del Valkichetras en lugar del maestro Ike. Entonces, yo le pedí a Anantakrishna y Anantakrishna dijo, tú eres administrativamente, tú eres, tienes habilidad organizativa, tú tienes habilidad de enseñar, yo continuaré con las enseñanzas, pero esta responsabilidad será buena si tú la asumes. Así que entonces, yo los informé de que entre nosotros dos sería yo el que asumiría la presidencia del Valkichetras. Así es como sucedió el 27 de agosto, en septiembre. En septiembre, la última semana de septiembre y después volvimos a Vishakapatnam, donde los dos vivíamos. Así empezó. Y entonces, le pedí, después, después, la partida del maestro creó su propio desequilibrio y sus alteraciones y tuve que pasar más tiempo en India hasta que las cosas estuvieron asentadas, porque las alteraciones continuaron durante siete años y después ya todo se asentó. Así que en el 80, en abril del 87, en marzo, yo recibí una llamada interna de que 30 meses habían pasado en el 85 y puedes reempezar el programa Celeste. Después de la partida del maestro y después de mi relación con los grupos en septiembre del 84, 30 meses después, en abril, con el paso y con el paso y la pascua, volví a Europa, a Ginebra y reempecé las enseñanzas. Y la enseñanza fue dada en Ginebra y después fui a Múnich donde vi también enseñanzas y después fui a Hamburgo y vi enseñanzas y muchos grupos se relacionaron con esas enseñanzas y mostraron mucho interés en las enseñanzas. Así que yo pensé cuando hay un interés profundo, hay una responsabilidad de enseñar. Así que la enseñanza vino así y en el 87 una pareja muy fuerte me acompañaron y nunca lo olvidaré. Ellos eran Tiziana Díaz y José Cia. Ellos me ayudaron para programar los vuelos y para programar y planear mi estancia como los grupos. Ellos tenían la facilidad de hablar alemán, de hablar francés y de hablar español y de hablar inglés por supuesto y hablaban italiano. Cualquier lenguaje ellos e incluso portugués. Jesús se esforzaba traduciendo y era una pareja muy fuerte que me ayudaron. Tenían unas personalidades muy fuertes. Cuando las personalidades son fuertes es difícil para el maestro manejarlos. Siempre estaban en todas. eso pasa siempre pero la inspiración que que te hiciera Nadia tenía era muy ardiente. Era tan ardiente en su inspiración que ella estiraba de las cosas. Ella es la que lo organizó y en base a eso nunca dijo que porque ella era la que dio velocidad a toda la cosa desde el 88 hasta el 2002. Durante 14 años ella dio todo lo que tenía y para y a pesar de su de sus de lo que tenía como trabajo ella aseguraba de acompañarme de encontrarme en Bombay de acompañarme de dar todos los mejores comodidades aunque mi ticket era de clase económica ella hablaba con el piloto y me ponía en la clase business o incluso en primera clase primera clase para mí para Kumari eso era algo increíble y ella se aseguraba de que venía durante el vuelo hasta Bombay y después me dejaba en el vuelo indio y después se volvía a casa el tipo de cuidado que ella no tomó era visto como la protectora como Durga y por supuesto ella ella era era muy disciplinada y disciplinaba a todos los jóvenes y a todas las jóvenes del grupo pero yo le decía no disciplines a la gente disciplínate tú esto es el segundo rayo porque si disciplinas a la gente se molestarán la gente tiene que conseguir su disciplina y su ritmo tanto como ellos invoquen a maestros y viví de acuerdo con mi experiencia todos los ritmos se instalan y el maestro es aquel que conecta que conecta después a todos los maestros así que poco a poco en el 97 en diciembre en Potresina un grupo apareció y cuando este grupo apareció muchísimo sucedió después tengo que mencionar que en Maitri School y Ursula Ursula de Hamburgo Eileen Krusman de Solingen y la bella pareja Doris Dirke Dorle incluso hoy hacen tanto trabajo no puedo mencionar todos los nombres porque es difícil y después mucha gente pensará oh maestro me he olvidado pero no es que yo olvide pero no puedo mencionar esos 460 nombres que se conectaban frecuentemente conmigo no puedo mencionarlos pero ver que en las fotos veo a Cristina ambas cuántos ha sacrificado su vida para el trabajo del maestro hay hay 14 grupos muy vibrantes en Alemania y hay tantos grupos en España nunca he sido capaz de atender a todos y también hay grupos en Bélgica y también hay grupos en Suiza muchas cosas han sucedido finalmente y lo sintetizamos en los grupos por falta de tiempo por falta de tiempo como la expansión está sucediendo hay miembros pivotes que han traído con ellos sus grupos puedo deciros un episodio muy humoroso había una persona llamada Sigrid en Dinamarca que tenía un grupo y él mismo era un astrólogo y en 1998 me invitó tres días a Dinamarca fuimos allí y él dijo en estos tres días va a hacer ritual de fuego cada día y yo dijo si hago ritual de fuego cada día estos tres días la energía será tan fuerte que no la vais a poder aguantar y las consecuencias pueden ser no muy agradables y él dijo no importa nosotros queremos el ritual de fuego los tres días yo se me mantuvo se me puso en una iglesia en una iglesia donde no había lavabo tenía que ir a la casa de unos miembros que estaban un kilómetro y ducharme y volver otra vez a la iglesia y dar las enseñanzas así que durante tres días di tres enseñanzas al día y ritual de fuego y después esto la primera semana de mayo y en el camino fuimos a Hamburgo y después a Múnich y después fuimos a Italia para hacer el primer May Call en los Pre-Alpes en un grupo italiano con un grupo italiano y él me dijo en el May Call digo gracias Mr. Kumar el grupo se ha dispersado por completo ya no hay grupo y dije que ha sucedido todos me han abandonado dijo después de escucharle a usted y de la sabiduría que viene a través de usted todos me han abandonado y dije no, no pienses así ellos no no te han abandonado porque tienen una energía tremenda que ha venido hacia ellos desde el ritual de fuego tú no sabes lo que un ritual de fuego hace es una energía tremenda que causa tremendas transformaciones y en la presencia del Maestro Men es muy eminente en esos rituales de fuego así que él volvió con una sonrisa y me dijo ¿por qué sonríes cuando el grupo se ha ido? digo ahora soy libre puedo hacer lo que quiero muchas cosas han sucedido tengo episodios con Ursula episodios con con Helen Guzmán episodios con Gunther y Doris en Alemania y en España ¡guau! la primera enseñanza en España todos aquellos que se relacionaron con la enseñanza hasta hoy están ahí no soy yo es la enseñanza las enseñanzas son tan profundas son antiguas y yo siempre os digo estad con las enseñanzas más que con la personal que con los que las cuestiones de la personalidad porque la meditación es el medio para relacionarse con el maestro vosotros y eso os ayudará a relacionarnos con las enseñanzas bien y cuando os relacionéis con las enseñanzas la personalidad se reorganizará y viviréis una vida dentro de la vida que os llevará más hacia la jerarquía es así que yo lo he dicho en hoy en esta ocasión tan feliz en esta ocasión tan feliz quiero presentar las guías relativas a los al volchichetras que os circularán a todos y yo he recibido la aprobación del consejo todos los miembros del consejo también he tomado sus también lo he presentado a los ganapatis y también ellos han expresado su aceptación y entonces hemos hecho un libro monumental que se refiere al globo de oro ese es el ideal de los maestros de sabiduría que este globo tiene que ser tiene que volverse un globo de oro tiene que pasar por muchas iniciaciones porque la tierra está pasando también muchas iniciaciones tiene que ganar más y más luz dorada y que el globo vuele con sus alas y eso es lo que esa es la visión de Sanat Kumara y de la jerarquía así que por lo tanto tenemos que saber cuál es el trabajo que tenemos en las manos y tenemos que empezar a trabajar hacia él no os relacionéis vagamente y emocionalmente pensando que pertenecéis a los maestros de sabiduría esa es la posibilidad del trabajo para los miembros de la World Teacher Trust y esto es lo que se da en estas simples instrucciones que vienen como el año pasado el año pasado cuando cuando salí por primera vez de la de la enfermedad dicté esas instrucciones y después dije que se distribuyeran en los grupos de la World Teacher afuera y en India ahora en India también se han publicado en la circular de Baisac como siete grandes informaciones por al mes la idea es que tenéis que cualquier miembro de la World Teacher Trust cualquier seguidor del maestro y que tiene que conocer en qué es lo que ha entrado qué es exactamente se espera qué es lo que se espera realmente de él y qué expansiones de conciencia tienen que suceder en él y cuál es el maestro que está hablando quién es el maestro y qué es la jerarquía quién es la jerarquía y cuál es la conexión que tienen con Sirio sin saber todo eso caer en la oscuridad creyendo que estamos en la luz es una situación que no es buena esto no tiene que suceder por lo tanto he pensado que cuando pensé que mi tiempo había llegado de dejar el cuerpo también recibe mis impresiones internas de que tenía que quedarme aquí durante dos años para establecer las cosas en orden para que no haya más confusión ni alteración con una partida rápida eso que ha sucedido y así ha sido concebido y dado en los últimos en un año durante un año ha sido dado diferentes enseñanzas en forma de libros también han llegado mucho trabajo ha pasado las enseñanzas están sucediendo solamente para que estéis más confiados en vosotros mismos que encontréis al maestro dentro que alineis la personalidad con el alma y que podáis proceder para manifestar el plan y muchas guías han sido dadas que han sido apreciados por todos los miembros del grupo hoy han sido dado para dar una buena forma y así es donde se ha concebido que el globo rota el globo rota ese es el símbolo y la cita que nos ha venido del maestro Ike y que lo hemos preservado y ahora se está volviendo más y más popular hubo un tiempo en el que el círculo con la cruz dentro del círculo se volvió muy popular pero eso es con un propósito diferente y este es esto es y esto es para el símbolo del World Teacher Trash aunque también tenemos otros símbolos sublimos que se relacionan con el cosmos y que se relacionan con la cruz en el círculo Sudarshana y también llamado el símbolo de perfección y hay otros símbolos que también tenemos el símbolo de síntesis así que esta foto es una es una cosa que llegó después de mucha deliberación estoy muy agradecido a todos los grupos que cuando han puesto mi foto en el centro toda la gente y todos los grupos estuvieron de acuerdo pero yo pensé que yo soy uno entre entre esos sirvientes que sirven al maestro y que enseñan sus enseñanzas en mi propio lenguaje y cualquier radiación que viene a través de mí y cualquier magnetismo que venga a través de mí que ayuda a consolidar las enseñanzas en el este y en el oeste así que el maestro la verdadera organización es el maestro del mundo y alguien dijo tiene que ser Krishna yo dije no es el World Teacher Trust desde India porque no puede ser Krishna y dije no este es el World Teacher y el World Teacher es Lord Maitreya y es él el que está llevando a cabo todo el trabajo durante estos 5000 años con la inspiración que viene de los círculos superiores de Sanat Kumara de Krishna y que pertenecen a Venus por supuesto Sanat Kumara vino y se quedó con nosotros y Krishna es la persona cósmica así que él recibe de Sanat Kumara y él tiene a Maistreya a Moria después al maestro Yuval Kuhl al maestro San Germán uniéndose y ellos han estado trabajando juntos durante siglos después Jesucristo vino y después Madame Blavatsky junto con Jesucristo un discípulo muy avanzado porque María por favor toma nota es mucho más avanzada que Jesús él le dio apoyo ella le dio apoyo a su trabajo y después Blavatsky la foto de Blavatsky y después siempre que los dos maestros a mi lado a cada uno de mis lados tienen que estar porque son los que han estado siempre a mi cabeza yo visualizo al maestro si viví y en mi hombro derecho visualizo a Master Emin y en mi hombro izquierdo visualizo a Master Ike para empezar y después se abre la puerta y entran las otras energías de los otros maestros de sabiduría así es como me relaciono con todos los maestros de sabiduría y las enseñanzas de Moria han sido dadas y de Kutumi han sido dadas del maestro Yuval Kul han sido dadas las enseñanzas de Blavatsky han sido dadas y después las enseñanzas del maestro Ike Master Emin las enseñanzas de Jesús y María han sido dadas y las enseñanzas del conde Saint Germain que son muy activamente relacionadas en Centroamérica también han sido dadas y después el maestro Silvi por supuesto que es lo que nos hemos tocado todo ha sucedido no porque yo lo planee tan en sí mismo viene por sí mismo después viene la segunda metodología la metodología esta es la metodología de segundo rayo que es esperar a recibir y actuar así es como ha sucedido las enseñanzas van tan bien y después vino la escuela de la Green School que empezó a relacionarse y después en el milenio se han convertido muy activos y en este contexto no puedo dejar de mencionar los sacrificios que Sabine Anlíker ha hecho ella ha hecho grandes sacrificios para para tomar las todo lo de Tiziana Díaz cuando estaba enferma y más enferma desde desde el noventa y desde desde el noventa y ocho ella empezó y ella ella no estaba en absoluto inclinada a tomar ese tipo de tratamiento que yo le daba siempre ella estaba interesada en la homeopatía y en la yurveda a Tiziana y no quiso tomar el tratamiento que yo le decía y solo tomó homeopatía después partió y Sabine Anlíker fue la que tomó a su cargo hay otra historia os diré todas las historias posibles porque antes que esto tengo que decir que desde Europa a Sudamérica viajé en en el día de solsticio en junio fue bello cruzar el trópico de cáncer y el ecuador y el trópico de capricornio para llegar a Buenos Aires en mil novecientos noventa y dos así sucedió que crucé todos los trópicos fue una gran experiencia llegué a Buenos Aires donde había un grupo muy grande que estaba preparado por Pedro Nahum no puedo olvidarlo Pedro Nahum es el hombre que tenía que tenía psíquicas ventajas psíquicas y él llevaba dirigía el grupo y preparó grupos en tres ciudades hasta dos mil personas y él estaba esperando a que un maestro viniera y se hiciera a cargo para darle ritmos para darles meditaciones y para dar enseñanzas sistemáticas y poder darle el tipo de vida que un aspirante puede tomar y convertirse en discípulo él estaba esperando y él estaba informando en general de sabiduría a la gente en tres diferentes ciudades en Buenos Aires Mendoza y Posadas él vino y cuando yo llegué a la clase de enseñanza había cuatrocientas personas sentadas para escuchar a este indio esto sucedió durante una semana él nunca se presentó a sí mismo y yo no sabía cómo siendo escorpión era una persona que no acepta desafíos más allá hay un punto en el que no me no me preocupo por nada así que tengo que venir y enseñar pues enseñaré quién es quién si ellos se presentan a sí mismos yo lo asumo pero si no se presentan a sí mismos yo no lo asumo yo no digo nada ese es mi estilo esto pasó también en Alemania que una señora que me invitó para enseñar en Hamburgo al lado de la estación es una buena y querida hermana Gerlinde nunca apareció hasta el último día entonces yo tengo que venir y enseñar enseño no sé quién es quién si alguien se presenta a sí mismo yo sobre quién es así que esta persona que me invitó a posadas en posadas que es Misiones es un lugar muy sagrado que se considera muy sagrado él me llevó a las cascadas me llevaron a las cascadas fui a las cataratas y volví y después un seminario de tres días y después de los seminarios de tres días él vino a mí y me dijo tú eres la persona que yo he estado buscando durante todo el tiempo desde hace siete años te estoy esperando y ahora has venido y por favor toma estos grupos y entrénalos y él simbólicamente me dio una taza de mate yo no tomo mate para nada pero y pregunté qué es y qué tranquiliza tu mente pero yo no necesito tranquilizantes incluso en la enfermedad tampoco tomo pastillas para dormir porque es igual si tú estás despierto no importa si no tienes sueño si no recibes sueño yo no me preocupo porque nada es una preocupación para mí porque tengo que dormir puedo pensar en tantas buenas cosas yo solo cuando no puedo dormir así que él me dijo te he estado escuchando en Buenos Aires te he escuchado en posadas eres el que llevo esperando sé que vienes de la jerarquía he estado esperando una persona que venía de la jerarquía y tocó su fotógrafo y notó todas las vibraciones que me venían de aquellos que yo venero así que sentí que usted tiene que entrenar todos los grupos yo haré todo todo el trabajo que tenga que hacer pero ¿qué es lo que has hecho hasta ahora? él dijo yo les he informado sobre las cosas pero no los he podido entrenar ellos necesitan ser entrenados a ellos se les tiene que dar meditaciones se les tiene que dar pasos específicos del discipulado y tienen que tienen que aplicar todo mi corazón mi corazón se conmueve cuando veo a los argentinos porque con todas las dificultades económicas muchas dificultades económicas ellos han seguido pegados a las enseñanzas a la práctica y cuando vas allí te sientes humilde especialmente es mi experiencia donde quiera que voy y encuentro a los grupos me siento humilde humilde por su devoción humilde por su atención a la práctica y por tratar de desplegarse a sí mismos nadie es una excepción así que él partió él dijo yo volví otra vez volverás y yo pensé volveré en diciembre entonces dijo cuando usted vuelva tanto como haya una llamada ardiente yo vendré 24 años yo visite Argentina algunas veces dos veces al año y entonces cuando yo le dije que vendré en diciembre dijo la próxima vez cuando usted venga yo ya no estaré en el cuerpo porque él está ya paralítico pero está muy feliz de escuchando y toda su familia está con nosotros todos están dedicados la esposa de Nahum tenía mucha dedicación la hija de Nahum él abrió las puertas a los argentinos en Europa cada grupo ha abierto puertas en Bélgica es el loto blanco en Alemania como he dicho Úrsula y después Ellen Kussman y después después de Múnich y después algunos nombres estoy mencionando ¿por qué? porque la gente ha asumido en sus hombros muchas responsabilidades hasta hoy las están manteniendo hasta hoy están manteniendo desde el 88 hay conozco gente que tiene responsabilidades de forma continua desde el 88 no hay no ha salido salida ni reentrada así que relacionarse con esas personas es una alegría cuando yo ¿sabéis? cuando yo hago los seminarios en Argentina y en Centroamérica una señora vino también es un grupo la fundación del nuevo pensamiento y ellos escribieron antes de que empezara un mail en aquellos todo eran faxes ¿no? ni siquiera mails y dijo hemos sabido sobre usted y hemos sabido el trabajo que está haciendo en Europa y en Sudamérica y nos gustaría que viniera durante tres días a Venezuela y dije los programas ya están prefijos tengo que hacer tengo que hacer lo que ya está marcado no es posible esta vez pero será posible otra vez entonces un fax llegó si no es posible por tres días por lo menos por dos días y dije no es posible venir incluso para dos días entonces el fax llegó si no es posible por dos días por lo menos por un día y si no es por un día por medio día por favor venga por medio día estaba en el camino porque Buenos Aires está en el sur y después toda Sudamérica y después íbamos a Norteamérica así que dije esto tiene que tan fuerte es una fuerte un fuerte mandato del maestro vendré para tres días haré una excepción fui allí y allí es donde encontré almas bellas Carmen Santiago García Irene López Luna y tantos otros que a los que puede que los conozcáis o no pero es con la gente con las que relacionáis ahora y ellos llevan haciendo trabajo durante 25 años y estaban buscando a los y buscaban a los maestros de sabiduría ellos están instruidas en las humanitaciones buscar las enseñanzas del maestro Júpiter que estaban dadas por un hombre de India ¿quién es este hombre? ellos lo encontraron y ellos se encontraron con su propia experiencia psíquica ellos tocaron mi foto y dijeron este es el hombre y me llevaron a Monte Avila en Caracas y dijeron y le hemos traído le hemos traído a Venezuela usted nos dice por qué ha venido esto es divertido ¿no? ellos me piden me habéis pedido que venga y yo he venido no, no hay una razón para invitarle a usted aquí usted lo sabe estas cosas sucedieron en estos tours tantas veces han sucedido tantas veces cuando he venido aquí se lo explicaba nuestra gente y cuando ellos lo oían por un oído él les salía por el otro oído ellos lo oían pero después no lo guardaban así que por lo tanto pensé ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿qué le tengo que decir a estos miembros del grupo? así que cerré mis ojos y oí una voz háblales sobre el maestro Sibibi así que les hablé sobre el Ashram de Agastia sobre el Ashram del maestro Júpiter y después sobre el maestro Sibibi y el trabajo que está haciendo y después todas estaban conmocionadas y dijeron esto era lo que queríamos oír y tenemos y tenéis que adoptar la disciplina del maestro Sibibi porque ellos ya estaban con el maestro San Germán conde San Germán y ellas habían sido instruidas para recibir la disciplina del maestro Sibibi qué bello es esto y esta señora Carmen ella lleva grupos en siete países ella me llevó a Santo Domingo a Cuba ella me llevó a Miami ella me llevó a Caracas y después a Honduras muchos de estos nombres ni los conocía porque los indios no les importa mucho dónde 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 este hombre ha ido tampoco les interesa pero yo solamente me ocupo de él uno así que eso sucedió y tenemos los grupos de Centroamérica y después de Miami y después California también me he ido a Nueva York en la Sociedad Teosáfica de Nueva York querían que enseñara la clave para los Vedas hablé durante tres días y dijeron lo que usted ha hablado es muy claro y sensato lo único que no nos gusta con usted es que usted no cobra no cobra tiene que fijar una cuota por su enseñanza y dije esta es la última vez el trabajo que yo hago con el maestro nunca tiene que ser tiene que estar mezclado con el dinero esta es mi comprensión nunca unimos la actividad con dinero unimos la actividad con humanos y esa es la riqueza vosotros tenéis toda la riqueza y donde quiera que haya necesidad de dinero fluirá de cualquier lado de cualquier esquina el dinero vendrá no es el dinero que gobierna la actividad es la actividad que que trae el dinero necesario y y recibís el dinero necesario y correcto así es como he estado trabajando y ellos dijeron tienen que cobrar y de y el dinero que que cobremos de todos los que vengan a la conferencia de eso pagaremos su su estancia y sus gastos y lo podemos enviar incluso a una isla porque ellos cobran mucho pero ellos dijeron enseñanza y dinero no van juntos que mi enseñanza tiene que ser gratis si algo viene usadlo para vuestra organización nunca le he pedido a la gente que mande dinero a India cuando hay necesidad el dinero viene de vosotros a India de otro modo los grupos allí usan ese dinero para sus propias actividades esa tiene que ser la manera y el dinero no es lo que más nos preocupa las enseñanzas y la autotransformación e incluso para una persona el dinero lo hunde cuando 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 hay consideraciones de dinero en la mente esa persona es traída hacia abajo porque el dinero es la primera cosa a la que se le tiene que dar una segunda segundaria preferencia el confort la comodidad es la segunda y el sexo es la tercera esto el dinero el sexo y el confort hunden y la ambición hunde la sospecha el miedo también te hunde el orgullo y el prejuicio también te hunde tenéis que saber cómo es vuestra personalidad es hundida por esas energías pero una vez estáis fuera de ello es fácil relacionarse con el alma y con el maestro en vosotros una vez os relacionéis con el maestro en vosotros solo entonces los maestros de alrededor se relacionarán con vosotros por favor tomad nota hay un gran deber que hacer que es trabajar con la personalidad para asegurarse de que está estable en el centro del entrecejo y se relaciona con el centro de acnia estoy insistiendo esto en la enseñanza pero la historia del World Teacher Transglobal empezó con Tiziana y Jesús después con Pedro Nahum y después con los grupos de Argentina después Carmen Santiago Irene Luna y después sus miembros hay miembros que son muy fuertes que llevan muy buena dirigen muy buena actividad y después fui a Miami después a California y después a Nueva York yo no estuve de acuerdo así que ya no volvimos y después hemos seguido y recibido mails de Chile donde la señora que viene vino de Colombia ella estuvo en España durante un tiempo con tres hijas y cuando hubo crisis en Colombia ella vino para España estuvo tiempo en España y después la primera hija se relacionó con la energía de la feracía ella vino incluso a India sus niñas participaron en grupos de vida en India en un año y después ella volvió a Colombia y las cosas fueron muy difíciles en Colombia y ella se fue a Chile y ahora está enseñando a muchas niñas los mantras los mantras que ella aprendió el significado de los mantras los colores de los mantras el número relativo a los mantras la gente sabe pero ellos no enseñan pero esta señora está enseñando a un grupo grande de niños y ella ha ido al grupo de mantras y recientemente me pidió por favor maestro si puede dar para niños algunos tres o cuatro frases relativas a cada maestro estaré muy feliz de enseñar yo lo hice los grupos están sucediendo ahora en cualquier lugar de una forma muy diferente debido a la inspiración que reciben a través de las enseñanzas así es como nosotros hemos seguido trabajando con Tiziana en Gladbrook en su pequeño en su pequeño apartamento donde estábamos y pensábamos tener lugar para la Weltichep nunca sucedió después vino Sabine a Likert ella resolvió la situación y ella tomó las responsabilidades de construir un centro para la Weltichep atrás en Suiza y planeamos en Einsiedel que es un sitio muy sagrado 200 metros 2000 metros sobre el Liberter ahí fue donde empecé pero tuve un problema de corazón y fue un poco difícil así que lo paralizamos por un tiempo pero después no hubo tampoco mucha cooperación con así que no pudimos retener el Weltichep transglobal os digo cómo se hizo global en el tour de Grecia tuvimos un tour en Grecia en 2002 2003 y después de la vida de grupo quisimos estar al lado del mar durante dos o tres días y allí vino la idea de que fuera global así que volvimos con esta idea de que fuera global y Tiziana estaba allí Al Likert estaba allí y después nos después buscamos lugares y construyeron un lugar donde Al Likert trasladó toda su práctica Sabine Al Likert ella trasladó toda su práctica toda su práctica que era muy lucrativa y compró una casa allí y en Anzidel y empezó la práctica allí y entonces pudimos intentamos hacerlo pero realmente no funcionó y en 2010 tuvimos que pensar en desmantelarlo la estructura así que lo hemos pasado al plano etérico lo hemos pasado al plano etérico donde yo he encontrado la cooperación de Lutger de Ana Ana Al Likert y Likert y Lutger son un triángulo es un triángulo muy efectivo en Suiza a través del cual yo trabajo mientras que hay otros que los apoyan como Matilda y como Mainrad Erika de Suiza y también otros ayudantes que vienen de Alemania de España y de Sudamérica en nombre del Consejo Ejecutivo así que el Well Teacher atrás en el centro solamente hay un un silencio que prevalece y solamente la Trinidad está ahí la jerarquía de los Devas y la jerarquía de los planos de existencia todos suceden alrededor de la Trinidad en la creación Brahma siempre está solo con su esposa Vishnu está solo con su esposa y Shiva casi está solo con su esposa y muchas veces él entra en penitencia y nadie sabe cuándo saldrá de ella así que ellos no están rodeados de muchos pero los siete planos de existencia están permeando los seres de esa manera el Well Teacher atrás como yo veo tenemos un triángulo un trabajo triangular sucediendo en Suiza con nueve otros que ayudan desde otros grupos de otras naciones y de otros centros así es como tenemos el consejo ejecutivo y también tenemos un consejo consultor que es muy valioso porque ellos tienen mucha experiencia gran experiencia gran experiencia y ellos todos ellos participan y los grupos están siendo guiados por los coordinadores de grupo y el trabajo está progresando en todas partes cada vez cuando yo pienso en los grupos siento mucha armonía en ellos aunque los conflictos existen porque las personalidades no están completamente reparadas hasta que las personalidades sean completamente reparadas la armonía no prevalecerá y el conflicto estará allí pero más y más armonía prevalece tenéis acceso a los tres rayos primarios al un rayo uno dos tres son armoniosos el cuarto rayo es la armonía y también conflicto y si estáis con la personalidad estáis en conflicto si estáis con el alma no tenéis conflicto así que la habilidad de aceptar las situaciones de vida y alinearse con el alma y estar en armonía y conducir el trabajo eso es lo que estamos haciendo en todas partes y esto es lo que ahí hemos llegado y progresaremos y progresaremos y porque esta organización porque esa ha sido nombrada como el como el maestro Lord Maitreya que es el maestro del mundo incluso algunas veces vemos a Sanat Kumara y es el único que tiene acceso directo a Shambhala Maitreya Sanat Kumara no necesita no necesita cita para encontrarse Maitreya Maitreya no necesita cita para encontrarse con Sanat Kumara ellos son dos en uno porque Maitreya tiene esta facilidad incluso con Krishna el Señor es Krishna que lo instituyó como el maestro del mundo y una parte de él funciona como Sanat Kumara si sabéis en la persona cósmica hay cuatro Kumaras y de ello el tercer Kumara es Sanat Kumara Sanat Kumara representa el plano búdico cuando cuando residís en el plano búdico para todos los tiempos para siempre os convertís en miembro de la jerarquía gente que toca los planos superiores del plano mental y a veces el plano búdico cuando están en el plano búdico estamos somos parte de la jerarquía como discípulos de los maestros y después hay maestros que viven en el plano de bienaventuranza que es Ananda y hay maestros que viven en el plano átmico y los maestros impregnan todo el plan todos los planos hasta el cuarto rayo y y nosotros queremos conseguir el cuarto rayo y poder progresar estas guías son otra forma de presentar es la posibilidad que tenemos es por eso que he incluido una foto jerárquica para después de mucha consideración porque en el libro de India no tenemos la foto de Krishna o de María o del conde Saint Germain pero ellos también son parte de las enseñanzas que hemos estado siguiendo así que los hemos incluido de manera que tenemos a Maitreya con doce figuras en la foto y yo he intentado dar un orden alrededor de Krishna está Morya el maestro si viví Maitreya está en el centro y después Saint Germain y Kutumi y el maestro Yuval Kul y Jesús Blavatsky y María el maestro Ike y yo mismo es como lo he arreglado y también he añadido la invocación que fue dada por el maestro Ike al principio de las guías que el maestro Ike dio esta invocación porque se lo pedimos en Rada Malabam cuando cuando estaba celebrando su 50 aniversario no todos estábamos por la tarde y le pedimos al maestro maestro por favor porque no nos da una invocación de manera como el maestro Yuval Kul dio la invocación a los grupos y dijo quedaros en la en la habitación principal y él se quedó en la habitación y preparó en 5 minutos en 4 minutos una invocación que es bellísima todo es sobre el discipulado Solam si la miramos tiene todo en ella es muy bella una muy bella invocación vino que la luz en mí sea la luz delante de mí eso lo he incluido y la mayoría de vosotros en occidente lo conocéis y algunos grupos en el este también lo saben y al final del libro he incluido un una un algo que he presentado ah el compromiso que que he presentado en la circular de de Baisac lo he llamado el compromiso porque vino a mí en 2015 el 7 desde el 7 del 2015 perdón 2005 vino por cuenta de la insistencia de un profesor había un profesor un catedrático en la universidad bajo el cual yo estudié su nombre es profesor K B Sibaya y yo era su más admirado estudiante y él quería que me uniera como catedrático en comercio en el departamento de comercio yo dije no mi compromiso es trabajar y llegar a estar en este sendero y como era reciente después él se convirtió en mi estudiante él se convirtió en mi estudiante eso generalmente no sucede que un catedrático alguien muy conocido a nivel global y él él mismo ha dado ha promovido tantos doctorados y él frecuentemente venía a mis enseñanzas y él tomó mi foto y me dijo no necesito las otras fotos de los maestros pues su foto es suficiente para mí solo miraré cada foto su cara todas las mañanas esa era su devoción y él me insistía que tenía que escribir un compromiso una invocación como la que el maestro Ike hizo y como el maestro Yuval Kuhl hizo él vio la invocación del maestro Yuval Kuhl la de maestro Ike y dijo por favor usted tiene que dar una invocación y yo les enseñaré en mi universidad la enseñaré y si los estudiantes la han aceptado o no no me preocupa pero en la escuela de comercio ellos a los estudiantes de comercio que eran posgraduados hacía que se relacionaran con el compromiso y también él me pidió que enseñara las grandes ideas de oeste este y oeste un día tenía que enseñar lo que venía del este y otras veces enseñaba lo que venía de Pitágoras y de Aristóteles de Sócrates de Apolonios de Tiana de Jesús el Cristo del conde San Germán diferentes enseñanzas porque los estudiantes tenían que ganar expandir sus horizontes de enseñanza porque un hombre solo crece con estas expansiones de conciencia no quedándose pegados a una pequeña comprensión y él propagó en el este y más tarde algunos de nuestros miembros lo tomaron y empezaron a hacerlo y después algunos grupos miembros de grupo que lo supieron comenzaron a hacerlo y ahora ya tiene una expresión regular en la página detrás de la circular de Baisac y también incluida en las invocaciones y plegarias que hacemos así que concluyo este libro con este compromiso empezamos con la invocación de Master Ike y hay 121 guías son simples guías solamente para 125 para entre ellas podemos si estamos con ellas tenemos que relacionarnos con ellas para crecer en comprensión por eso un libro de por eso fue dado el libro de notas que todo el contenido fue fue dado por Sabine fue compilado por Sabine Aliker el de el libro de notas y por Gustavo Cativile de Argentina y finalmente tomó forma de libro y algunos de los servicios que hizo nuestro hermano Ramana fue llevarlo a imprimir y darle forma de libro porque estos libros él es muy meticuloso y él lo trabajó mucho cuando los miembros son requeridos entonces si los miembros lo requieren se puede imprimir si no será en PDF ahora lo presentamos en PDF y todos podéis relacionaros con el PDF porque más y más todo tiende a ser electrónico más que por lo tanto pensé que si será impreso o no lo pensaremos de momento cuando la demanda llegue lo imprimiremos y si no permanecerá como PDF que puede ser puede ser descargado por los miembros de la World Teacher así que esta presentación del libro y también la historia del World Teacher en Europa ha sucedido en el 81 empezamos el viaje en julio el último día la última semana de julio y ahora estamos en 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 agosto en agosto 40 años atrás también estuve mi vida con los europeos empezó y los grupos europeos que pertenecían ahora todos eran niños de los maestros tenéis que saber todos habéis sido tomados por los maestros la mayoría de vosotros fuisteis tomados en el 72 y otros en el 76 ¿sabéis por qué? porque vinisteis en contacto con los libros del maestro Yuval Kuhl y más tarde el maestro apareció así es como ha sucedido y esto es lo que Mastery que me decía cuando tú entras todos los grupos ahora que tú entras todos los grupos que se relacionan con el maestro Yuval Kuhl se relacionarán cuando él enseñaba a los grupos antiguos de la sociedad teosáfica solo querían oírlo por las tardes ellas venían y y él esperaba la mayoría de estos miembros teosóficos que eran muy fervientes y ardientes escuchando las enseñanzas deben haber vuelto a renacer en algún lado y seguro que están buscando grupo sin duda ya les he dicho a algunos miembros la mayoría de vosotros estabais en la sociedad teosófica y habéis vuelto otra vez para continuar el viaje porque es una continuación del viaje una vez que estáis con la jerarquía una vez que estáis con la jerarquía es una continuidad de continuo del viaje así que esta continuación es lo que se espera de nosotros y con esto tenemos continuidad de conciencia una vez que conseguimos incluso después de lo que llamamos muerte porque la muerte no existe cuando existe la conciencia así es por eso que no me gusta la gente que duerme mucho ellos tienen que tienen que contener su sueño para seis horas porque y si hay enfermedad pueden ser ocho horas de todos modos la enfermedad tampoco os dejará dormir pero si no podéis dormir relacionados con la jerarquía con las enseñanzas con los asfams y con los ángeles y con los reinos angélicos así tiene que ser para poder retener la continuidad de conciencia así es como en el 81 empezamos y ahora estamos en el 21 y en el 81 a esta hora estábamos en Bélgica todavía recuerdo los días en 4 de septiembre nos fuimos a Francia y permanecimos todo agosto por las tardes íbamos dábamos una charla en una ciudad lejana y dormíamos por la noche otra vez de vuelta nuestra hermana Lucy lo sabe muy bien y después tenemos que ir al lugar teníamos que volver al lugar a las 6 de la tarde para hacer plegaria y enseñanza y después volver a las 10, 11 o 12 el maestro cada día tenía mucha hambre así que teníamos que cocinar y cenar a medianoche y queríamos cambiar los ritmos pero los ritmos pueden ser cambiados solamente en el último año en el último año cambiamos los ritmos porque insistí en los ritmos porque si no hay ritmo no hay séptimo rayo no hay séptimo rayo no hay entrada en la sabiduría esta es mi comprensión una manera de emoción de devoción emocional no sirve y no te deja mover solamente una forma metódica te puede llevar a se necesita el sexto rayo apoyado por el séptimo rayo del ritmo y el séptimo insistido en todas partes porque si no tenéis que encontrar podéis encontrar un maestro que traje con vosotros de acuerdo con su conveniencia pero tenéis que relacionaros con su conveniencia así que en el 83 se convirtió diferente y tuvimos seminarios de 9 a 11 un seminario de 4 a 7 otro seminario después de 7 a 11 daban enseñanzas no teníamos que movernos de un lado para otro estábamos allí hasta el siguiente seminario y ellos cubríamos Bélgica y después Alemania y después Suiza más tarde vinieron tantos grupos cuando él partió desde el 87 fue creciendo porque todos buscaban esta sabiduría y se fueron uniendo y se siguen uniendo ahora ahí es donde veo el trabajo de la jerarquía de todos los maestros de sabiduría su energía se sintetiza y es dada incluso para los organizadores en cualquier nivel sea global sea nacional sea grupal seguir la organización mantener la organización al mínimo la organización no tiene que convertirse en un monstruo tiene que ser mínima las enseñanzas tienen que ser máximas y las mediciones tienen que ser lo más importante meditación relacionarse con la sabiduría práctica eso es lo que necesitamos hacer no no cuanto menos se organice mejor estáis organizaros vosotros mismos no organizéis a otros informad a otros informad a otros no organizéis a otros yo tengo mi buro mi oficina de profesión donde yo dejé de organizar y está creciendo también en dos en dos o tres estados está reconocida como la mejor a nivel nacional y a un grupo muy grande sin forma de doscientos asesores financieros que se relacionan con las enseñanzas y conmigo yo nunca les he impuesto ni siquiera les he enseñado regularmente nada cuanto menos organizáis la gente se siente más cómoda con vosotros y se relacionan con vosotros mucho mejor la nueva organización porque con organización el poder viene y distancia a la gente el poder distancia a la gente si si tienes la comprensión de que el otro también es un alma y te permanece silencioso el alma atrae a los seres la personalidad nunca atraerá a los seres por favor recordadlo la personalidad con toda su ansiedad no puede atraer ni puede reunir personas solo puede dispersar a la gente solo el alma el amor y la sabiduría que fluye del alma es lo que tiene la habilidad de ser magnético y radiante y trae a los seres y los seres se sienten cómodos y escuchan y después entran en el estado búdico cuando escuchan y después toman y adoptan ciertas prácticas y después siguen progresando el trabajo del maestro es ver que los estudiantes progresan avancen y él regularmente hace la enseñanza solamente para poderlo relacionarnos con el impacto magnético y radiante de la energía que desciende a él de los círculos superiores y tanto como os relacionéis con el alma y enseñéis son las enseñanzas de los círculos superiores por eso cada enseñanza tiene tiende a ser diferente aunque el tema sea el mismo en diferentes sitios y con diferentes grupos y en diferentes momentos entonces misma enseñanza surge diferente porque se organiza y desciende y cada enseñanza es diferente pero vuestra ansiedad más que vuestra ansiedad por enseñar la ansiedad por enseñar viene de la personalidad la ansiedad por relacionarse con la gente viene de la personalidad la ansiedad por coordinar viene de la personalidad solamente estar con el alma el alma tiene mil veces más habilidad que vosotros para poder las cosas en orden y traer las cosas a vosotros como tantos grupos de todo el globo pueden estar relacionándose porque ellos ven algo que es fresco y que nunca que siempre les atrae y que los eleva y es así que tenemos que visualizar la función del alma a través de la personalidad lo que es muy importante que nosotros veamos siempre para alinearnos con la personalidad con el alma ese es nuestro trabajo principal alinear la personalidad con el alma tanto en cualquier actividad en cualquier acto del día simple del día estar conectado con el alma estar conectados con el alma y hacer vuestro trabajo y tanto como la energía del alma esté tomando vuestra personalidad las cosas suceden en un orden correcto con armonía y no hay discontinuidad y el trabajo fluye para siempre el trabajo empezó en el 87 y sigue fluyendo desde el 87 son son 21 son ahora es el año 21 así que contad tanto mientras permanezcamos con el alma cuando nos hundimos en la personalidad la personalidad tiene sus crisis la personalidad tiene sus calamidades pero no podemos abandonar nuestra relación con el alma porque las crisis de la personalidad pueden ser superadas relacionándose con el alma en vosotros porque es maestro en vosotros estar con el maestro incluso aunque tengáis que dejar el cuerpo estar con el maestro el maestro en vosotros cuando estéis en una crisis estar con el maestro si estáis cualquier cosa que os pase estar con el maestro en cualquier problema de la personalidad estar con el maestro y recibiréis la energía y podéis progresar en la vida o os iréis hacia el maestro si tenemos una crisis de vida ¿dónde os gustaría ir? ¿a qué área os gustaría ir? solo os estoy preguntando una pregunta si tenéis que dejar el cuerpo ¿cuál es vuestra primera preferencia? esa es la última crisis en la vida así que estar con el maestro incluso cuando dejéis el cuerpo estar con el maestro iréis a la zona del maestro ¿no es así? en vuestra crisis el maestro está siempre con vosotros vosotros pensáis más en vuestra crisis que en el maestro y muchas veces pensáis que el maestro ni siquiera lo sabe no penséis eso el maestro sabe y él sabe cómo guiaros de qué manera guiaros os trae a las personas correctas para tratamiento o en el tránsito las situaciones o las conexiones planetarias de acuerdo con ellas os guían para estar aquí o os guía incluso para entrar en su asociación pero de cualquier manera sus guiados esa sí tiene que ser la actitud esa es la razón por la que las personalidades no se les tiene que permitir que crezcan como balones porque si la personalidad crece como una pelota será será una y cuando se rompa se pierde su fragancia así que contad que vuestra personalidad pensad que vuestra personalidad está preparada para crecer en cualquier momento cada mañana tenéis que conectar la personalidad con el alma el alma despierta el alma espera no tiene prisa espera el alma tiene la mejor habilidad para esperar porque os ha visto durante miles de encarnaciones no relacionándoos con el alma ahora estáis pensando en el alma y el alma no está ansiosa espera está preparada para relacionarse con vosotros siempre y cuando os relacionéis con ella de acuerdo siempre pensad que el hombre en personalidad intenta sinceramente relacionarse con el alma el alma responde y espera para ver si sois consistentes si sois constantes y qué vibraciones tenéis en la personalidad si son écticas si son como grandes olas no nos tocará porque quiere que seáis como el agua clara y plana y tranquila de un lago suizo de alguna manera estable así cuando lleguéis a los planos más altos o planos más altos de vuestra mente llegaréis a un tipo de estabilidad y entonces el maestro sentirá sí puedo relacionarme el alma que está apoyada por los maestros de sabiduría por favor recordadlo el alma que está se relaciona relacionándoos con el alma los maestros de sabiduría se relacionan con el alma y refuerzan el alma cuando os volvéis una alma infundida una personalidad infundida de alma los maestros os llevan y os toman para este trabajo para el otro trabajo así fue como Blavatsky fue tomada o Master Ike fue elegido porque ellos querrán ellos están buscando y se relacionan a nivel de alma y entonces os darán las enseñanzas así es como trabajan nuestro trabajo es asegurarnos de que no seamos vagos de que no movamos nuestra cola de la personalidad demasiado que nos permanezcamos en un orden relacionándonos con el alma de forma consistente estemos con el alma porque esa consistencia es lo que los maestros requieren la uniformidad es lo que los maestros buscan una vez tenéis la conexión del alma entre acnia y el centro del entretejo los maestros de sabiduría la jerarquía estará interesada en vosotros porque ellos verán en vosotros un futuro trabajador durante un ciclo muy grande de tiempo por venir porque ellos están buscando trabajadores eternos la jerarquía necesita discípulos ellos buscan aspirantes y tratan de entrenarlos para que se conviertan en discípulos y ellos quieren que los discípulos sean los alineados porque uno de los discípulos están alineados es muy fácil para ellos funcionar a través de vosotros y poder hacer un trabajo útil muy amplio y eterno no es dejar vuestra vida individual la vida individual es tan pequeña una vez que la personalidad se desarrolla tendréis a ser mucho más estáis más con los grupos y cuando estáis más y más con los grupos hay un peligro de que la personalidad crezca y cuando la personalidad está creciendo os distanciáis del alma cada día tenemos que tenemos que preguntarnos estoy con el maestro durante todo el día ayer por la noche o esta mañana tenéis que revisar cuánto estáis con el maestro cuánto estáis con vuestros propios pensamientos porque los pensamientos relativos al maestro significan los pensamientos relativos a la buena voluntad en acción o mejorar el conocimiento o llevar a cabo qué tipo útil y nunca 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 perder el tiempo nunca podéis arriesgaros a indulgir en los deseos aquí y allá porque pueden ser marginados los fines de semana son son tiene que ser mucho más para el trabajo para el trabajo del maestro y nunca más pensad este es mi fin de semana y no me tengo que relacionar con él todo el trabajo que hacemos todas las vidas de grupo solamente es en los fines de semana empieza el viernes y acaba en domingo todos nuestros fines de semana eran desmantelados por la energía del maestro y nos ha llevado a unos diferentes ritmos así que también cuando estáis trabajando con vuestro grupo tenéis que aseguraros de que tenéis tiempo disponible para relacionaros con la energía del maestro sea con meditación sea con la enseñanza sea leyendo libros o sea con una actividad colectiva de servicio o sea con un picnic un picnic colectivo donde la energía del maestro estará muy elevada en vuestro ser así es como las transformaciones tienen que suceder y así progresaremos es una buena cosa que recordemos el nacimiento global porque ha pasado durante tantos pasos tantos tantos durante tantos tantas aventuras y ha habido dificultades en Suiza en Suiza se constituyó pero todo lo que se constituyó ya no existe más después vino a través de las enseñanzas solamente el grupo solamente a través de las enseñanzas los grupos han venido y los miembros del grupo han tomado las responsabilidades y ellos han han movido esta energía en todas las partes del grupo así es como tengo que decir que para mí tengo grupos delante de mí tengo grupos por encima de mí guiándome los maestros el grupo de maestros y los grupos las personas que se están relacionando son grupos tengo grupos delante de mí tengo grupos por encima de mí en la parte subjetiva y en los planos superiores así que estoy muy seguramente de una forma muy sana y segura posicionada entre estos dos grupos por favor no neglijáis los grupos no entretengáis malicia hacia los miembros del grupo porque el grupo es el maestro el grupo pertenece al maestro no pertenece a los coordinadores del grupo no me pertenece a mí pertenece a la jerarquía los grupos pertenecen a la jerarquía y vosotros tenéis un grupo de maestros en la jerarquía haciendo el trabajo durante 5.000 años así que por encima tenemos trabajo grupo de maestros y en el suelo tenemos a los grupos recibimos transmitimos y hacemos lo que tenemos que hacer todo lo que podamos hacer por ellos yo también tengo que mencionar el nombre de Wolfgang que ha estado conmigo de manera muy salva para desmantelar todo el grupo el último equipo de la World Teacher y establecer el nuevo grupo para poder relacionarnos con las enseñanzas de los maestros porque el primero fue el grupo de Cosmogenesis tenían grupos tenían ideas diferentes y en ellos la World Teacher fue introducida pero poco a poco en el 1990 fue cuidadosamente traído muchas cosas han estado conmigo dentro de mí sobre la historia del World Teacher Trust sea el World Teacher Trust indio o el World Teacher Trust europeo y el alma observa el alma es el testigo porque el World Teacher Trust en India también es registrado individualmente desde ese día conozco la historia otros han venido después también en Europa cuando el World Teacher Trust se formó yo estaba con el maestro y el maestro dejó el cuerpo después de seis meses y después la historia vino conmigo corrió conmigo hay mucho para compartir sobre las dimensiones de organización hay una historia muy grande respecto a la organización pero no es muy importante lo que es importante es que la jerarquía las enseñanzas y nuestra y estar relacionando la personalidad con el alma y después manifestar el trabajo del maestro de los maestros en nuestro entorno eso es lo que hacemos ahora es lo que le gustaría que ahora pudiéramos expandir estas enseñanzas a los familiares para que finalmente pudiera externalizarse por sí mismo porque el maestro del mundo es la mejor organización a través de la cual la jerarquía se está externalizando es uno de los aspectos de la enseñanza externalización de la jerarquía introducción de Shambhala y después dar la práctica de Antakarana lo que significa el trabajo interno con los centros por encima del diafragma de Anahata para arriba trabajad con ellos regularmente rítmicamente y conseguir dimensiones superiores comprensiones mucho más amplias y traerlas a vuestra vida y después ve que todo esto es compartido con aquellos con los que trabajéis estamos en este trabajo y procedemos seguimos avanzando y doy las gracias a todo el Vulti Jet Transglobal que ha organizado muy hábilmente desde Suiza y por el momento está en un lugar se ha trasladado a muchos sitios y tiene que anclarse en un lugar por sí mismo solo entonces podemos decir que si el Vulti Jet Transglobal estará fijo tienen una gran responsabilidad y la cooperación tiene que venir de todos los grupos de todo el globo y que eso suceda y tanto como alineis vuestra personalidad con el alma el maestro desciende y lleva a cabo el plan y yo tengo una fe inmensa en la voluntad en el amor y en el conocimiento y en el y en la habilidad de la jerarquía en manifestar solamente nosotros tenemos que ser una personalidad alineada es lo único que tenemos que hacer si vuestra personalidad se alinea con el alma las cosas fluyen a vosotros y podemos progresar y finalmente elevarnos una máscara a mis máster Gracias 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 Gracias